de un mega operativo que se realizó en diferentes ciudades, entre Rianas, como la ciudad de Paraná, Concordia y Colón. Lo que se está investigando es una red de pornografía infantil. Rápidamente establecemos el contacto con nuestro móvil, porque Lisandra Dietler está acompañada del fiscal que está llevando adelante esta investigación. Lisandra, nuevamente te estamos escuchando. Adelante. Así es, Pau, y aquí nos encontramos nosotros con el fiscal Leandro Dato, porque vamos a hablar de importantes allanamientos que se realizaron en Paraná, en Colón y en Concordia por el delito de pornografía infantil. Bueno, fiscal, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento? Y preguntarle también si ya han terminado con estos allanamientos. Sí, en primer lugar, si se terminaron todos los allanamientos, los tres lugares, por suerte dieron positivo, es decir, la información que nos habían brindado en primera instancia desde Buenos Aires y fuimos haciendo ciertos trabajos de investigación hasta hoy. dieron positivo, hemos secuestrado material y computadoras, digamos, dispositivos electrónicos en los cuales se estaban cometiendo el delito. Es una investigación que se realiza a nivel nacional. Sí, 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 es parte, en realidad es la segunda parte de una operación que ya hicimos el año pasado, a fines del año pasado, se siguió analizando información y esto es una segunda etapa, digamos. ¿Y qué datos o qué balance o qué información preliminar se puede dar de estos primeros allanamientos? Bueno, que en particular este tipo de delito se utiliza en computadoras, digamos, en general CPU, con las PC o notebook, y en los lugares donde fuimos a allanar se encontraron este tipo de dispositivos con el programa este que maneja esta información de pornografía infantil instalado en el... Así que estamos... Han sido positivos precisamente por eso, porque la información que se manejaba previamente fue consolidada al momento de ingresar a los domicilios y encontrar los dispositivos, en algunos casos prendidos, es decir, utilizándose o prestos para ser utilizados. ¿Y cuántas viviendas en el caso de Paraná se llenaron? En el caso de Paraná, dos viviendas, en Colón una y en Concordia otra. O sea, cuatro domicilios en toda la provincia. ¿Qué se hace con ese material probatorio? Y en este caso estamos trabajando con el gabinete informático nuestro, el Ministerio Público, y también con la inteligencia criminal de la Policía de Entre Ríos. Así que allí va a ser, bueno, peritada cada uno de estos dispositivos, que a primera vista ya se ve que estaban en funcionamiento y con lo que estábamos buscando. Pero bueno, ahora es parte del procedimiento penal, con todas las garantías del caso y como corresponde, mostrar que había en cada uno de esos dispositivos y luego, bueno, deberá ser evaluado para hacer las acusaciones. Mientras tanto, ¿cuál es la situación procesal, digo, de los dueños o responsables de cada uno de los sitios informáticos o medios? Sí, en este caso ya han sido identificados, deberán designar abogados defensores en las próximas horas y a partir de ahí, bueno, estar a derecho, digamos, estar pendiente de la investigación y de las pruebas que se vayan produciendo. Básicamente las pericias de las que estaba hablando. ¿Es una persona también por domicilio? ¿Estamos hablando de cuatro sospechosos? Un poquito más, porque en algunos casos, en algunos de los casos en Paraná, había dos personas en principio como objetivo, digamos, como sospechados y, bueno, vivimos con ellos, así que son más de una persona por domicilio. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Vamos a seguir de cerca este tema. Bueno, allanamientos importantes, allanamientos que comenzaron a primera hora de esta mañana, alrededor de las seis de la mañana, como decíamos, en distintos domicilios de aquí de Paraná, también de Concordia y de Colón, por el delito de pornografía infantil. Muy graves estos delitos y lo que se está investigando. Gracias, Lisandra. Hasta luego. Hasta luego.